¡Agencia! Repito, a todos los evacuados, salgan de las calles. Está ardiendo. El cuchillo debió dañar su riñón o algo se está afectando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida. Fue una niña. Una niña pequeña. Esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Otra onda. No queremos estar cuando pasen. Tenemos que llegar al techo y llamar a un helicóptero. Muy bien. Esperen, necesitamos ayuda. Está herida. ¿Qué le sucede? Ya, lo que sea que esté pasando allá afuera. Apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien. Si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy, soy voluntario para esto. Ni siquiera debería estar... ¿O'Brien? ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo el espacio para dos? Es un peso de peso. Sí, solamente puedo llevar a dos más. Ok. Estamos cargando. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, pues tenemos que subir al... Tenemos que ir al helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Vamos. Váyanse. Está bien. He salido de situaciones peores. ¿No? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Un ser no sobrevivirá, señor. Luchero de vuelta. ¿Vienes? No. Vamos, tío. ¡Dick! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Leclerc, ¿no? ¡Dick! No, 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 no. ¡Lo perdimos! No puede estar lejos. Espera, apaga el motor. ¡Mierda, está viva! Álvarez, Álvarez, oye. Álvarez, ¿qué pasó aquí? Digo, ¿quién hizo esto? ¿Fueron los muertos? ¡León! ¿Qué hizo esto? ¡Maldito león! ¡Vamos! ¡La pierna! ¿Tiene opusión? ¡No es posible! ¡No puede tener tanta! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito león! ¡Maldito león! ¡Maldito león! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien, amigo? Sí, sí, sí. Solo es un rasguño. El hijo de puta no puede apuntar bien. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Busser. Debe estar yendo hacia allá a las catalanas. Sí, y está perdiendo mucha sangre. No llegará lejos. ¡Vamos! Regístralo. Desangrarse es una horrible forma de morir. Es lenta y dolorosa. Supongo que ya lo sabía. ¿Cómo respiraba cuando la hallamos? ¡Pedazo de mierda! No iba a desperdiciar una bala en ella. Espera un segundo, espera un segundo. ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, ¿verás? Ellos oleran tu sangre desde el lugar en el que están. ¿Cómo crees que se siente eso? Ser destrozado, comido vivo. Supongo que se va a enterar. Adiós, Leon. No, no, espera. Está bien, está bien. No, no. Lo tengo aquí. Tómalo. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, viejo. Hazlo. Hazlo. Mentiroso de mierda. Hazlo. Doc necesitará algo para la recompensa. Hiciste lo correcto, hermano. No queremos dejarle a nadie a los Freakers. Ni siquiera un pedazo de mierda como Leon. Oye, espera. Quiero revisar este campamento para ver si encuentro algo para tratar este rascurio. Tengo el uso perfecto para esto. Ahora solo tengo que juntarlos y... Sí. Tengo esta razón devastada. Supongo que no perderé mi brazo pronto. Pensé que esta noche iríamos a cazar para conseguir unas recompensas para Tokio. No, si se está cayendo el cielo. Amigo, necesitamos créditos de campamento. Debemos abastecernos. Ok. Está bien. Pero no quiero estar afuera toda la noche. Rayos, tengo que ponerme en forma. Veamos si podemos rescatar algo de la moto de Leon. No, maldición. ¿Qué? Hijo de puta. O es una fuga de combustible o tameaste encima de ellas. Leon, sí, arruinó la maldita bomba. Podemos usar algo de la moto de Leon. No, nada sirve. Mira, volvamos a la montaña O'Leary. Salimos en la mañana, buscamos piezas y volvemos por tu moto. No, creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno. El loco Willy está muy lejos de aquí. Vayamos hacia allá. ¿Qué piensas? Esta noche íbamos a cazar de todas formas. El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera. Sí, ok. Oye, ¿qué te dio Leon? Tal vez sea una especie de mapa. ¿Qué te parece si revisamos el cementerio en cuanto recupere el moto? Sí, está bien. Mañana conseguimos las drogas, se las llevamos a Tocan, recolectamos la recompensa de Leon y luego yo digo que nos vayamos al norte. ¿Y crees que esa mierda será diferente en el norte? No importa, creo que largarnos de aquí nos vendrá bien. Espera, hay algo bloqueando el camino. Ten cuidado. Vi una trampa así hace un par de días. Unos muertos bloquearon el camino con un camión viejo. Vamos, ayúdame a moverlo. Listo. Unos muertos bloquearon el camino con un camión viejo. Sí. Un boca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡No llega! ¡Alguien cayó! Vamos. Ya casi llegamos. ¡Dale! 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 Estamos llegando al antiguo punto de control de Enero. ¡Casi llegamos! ¡Dale! 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 Todo bien, carajo. Preferiría que me enterraran con los malditos pioneros. Sí. ¡Ah, mierda! ¡Míralos! Un montón de malditos idiotas. ¿Qué estaban pensando? Oiga, señor, ¿podemos sentarnos aquí hasta que aparezca una maldita horda y nos mate a todos? ¿Morir atrapado en un agujero de mierda como este? Gracias. 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 ¿Hueles eso? Dios. Bien. Vámonos, muévete. Espera, ¿cuántos molotov te quedan todavía? Hagámoslo cuando volvamos. Déjalo. Dejarlo, mis bolas. Hijo de perra, ¿esperas que haya alguien en casa? Parece que se cumpió tu deseo. ¡Dick! 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 ¡Oye, viejo! Creo que está muerto. Vas a romper mi escopeta. Sí. Ok. Está bien. Irás ahí de nuevo. ¿De qué hablas? Del maldito campamento de refugiados. Solo actúas así cuando estás pensando en ira. Como tú. No es tu culpa que esté en la guerra. Si te hubieras ido con Sara, la única diferencia sería que tú también estarías muerto. Oye, olvídalo ya. No. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Dick! 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 No pasarás tu moto por ahí Intenta con ese túnel de servicio Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado Eso es, mantén la luz apuntando hacia allá Puedo usar esto Puedo usar esto Maldita Norman ¡Maldición! ¡Yo no planeé esto! Bien Estoy bien Ya tuve suficiente de ti No, 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 no ¡Qué freaky! ¡Gracias! 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 ¡Aquí vienen! Oye, vamos, sube! Sí, dame un segundo. Estuve pensando en lo que dijiste acerca de ir al norte Solo digo que necesitas alejarte de aquí y despejar tu mente En la mañana entregaremos las recompensas y nos iremos Por supuesto hermano, ahora si nos entendemos Querías frikers, ¿no? ¿Y eso? El lugar está lleno Mierda, vamos a necesitar más munición ¿En qué piensas? Seguro es una mala idea Tú solo, ve avanzando Aleja tantos como puedas Y yo iré por atrás, por esa colina, a buscar el depósito Mierda Ok, dame unos minutos para hallar la parte que necesito Regresas y nos vamos Luego de matar a algunos idiotas Tú y tu impulso a suicida Como dije, no esta noche ¡Vamos, pedazos de mierda! ¡Vamos, eso es! ¡Aquí estoy, hijos de perra! ¡El viejo vil está aquí! Malditos señores ¡Vamos, váyanse de aquí, pedazos de mierda! ¡Vamos, váyanse de aquí! Sí, eso es ¡Venéis! ¡Aquíderse ahí! ¿Qué pasa? 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 ¡Aquí! ¡Hijos de puta, déjenlo! ¡Hijitos muertos! ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Ay, por Dios! ¡Mierda! Oye, déjame ayudarte. ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Vamos, arriba! ¡Hijitos muertos! ¡Hay que irnos, amigo! ¡Era como si me hubieran estado esperando a mí! ¡Cuando los mía, los tenía encima! ¡Ok! ¡Mi brazo! ¡Ya no me eres! ¡Mi maldito brazo! ¡En serio! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Mierda! ¡Ya, vámonos! ¡Mierda, hijos de puta! ¡No a ti, gracias! ¡No a ti, gracias! ¡No a ti! ¡No a ti! ¡No a ti! ¡No a tiaron! ¡チャ Al diablo con eso. Hay un catre con mi nombre. Muy bien, justo como lo dejamos. ¿Qué? No hay mucho para robar. Solo voy a tomar lo que es mío. Gracias a Dios. Voy a ir por mi moto y a buscar algo para tu brazo. ¿Vas a estar bien? Sí. Bien. Sí. Llegaré al puesto de control de Nero. Deben tener vendajes o... Espera, espera. No dejes mi moto ahí. No, 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 no. Avanzaré a pie mientras sea de día. Oye. Tengo munición si la necesitas. En el cofre, por la puerta. Gracias. Oye. No te lleves mi escopeta. Ah, Busser... Está bien. Aquí está. Gracias, viejo. Es que me siento desnudo sin ella. Maldición, Busser. Tu brazo no mejorará. Hijo de puta. Debo encontrar algo para su brazo. No me llevaré la moto de Busser. Tengo... Tengo que llegar a la mía antes de que oscurezca. ¿Qué demonios? Busser, ¿estás despierto? ¿Sedic? ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien osmeando por el refugio. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No tengo idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde vino. Di con fuera. Puedo usar esto. ¿Qué? Qué afecto. Entonces... Es justo como dije. Esos serrantes que vimos montando la misma moto se refugieron más allá del camino. ¿Sí? No es posible. Las instalaciones están completas, con una especie de toro de vigilancia, valla y todo, listas para que las tomemos. Suena bastante bien. Yo digo que vayamos cuando oscurezca. Matemos a esos hijos de puta y tomemos el lugar. Sabes que tendrán armas, ¿no? Parecía que uno de ellos estaba lisiado. Podemos con él. ¡Ah! ¡Lo tiene! Váyanse al carajo. Ya te tengo. ¡Venieron! ¡Venieron! ¡Váyanse! 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 Voy a cubrirme. Voy a cubrirme. Voy a cubrirme. Primero curaremos tu brazo y después nos preocupamos por ponernos en marcha. Iré por mi moto y de con fuera. Malditos brinkers. Mierda. Móvete, móvete. Corre. 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 Maldita lluvia Si no son los freakers Es la maldita lluvia ¿Por qué siempre está lluvia? ¿Dónde demonios estoy? Tengo que estar cerca Tengo que llegar a mi moto Acercarme Tengo que ser carne Vamos a un montón de mierda estos Aquí es Aquí es donde la dejé Mi moto no está Mierda Maldición Koblan Oye ¿Tú eres el campamento Koblan? ¡Lanqueados es a mi moto! Oye, alto Espera, maldita sea Hermano, no me lleve tu moto ¡Lo juro! ¡No te mataré! ¡Deja de correr! ¡Oye! ¡Solo quiero mi moto! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Está bien! ¡No se me llevó tan bien! ¿User, estás ahí? ¡Sí, Dick! ¿Conseguiste tu moto? No Los hombres de Koblan Se la llevaron De su campamento Fíjate ¡Fíjate! 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 ¡Vamos! Sí, ahí es a donde voy. Hola, Manny. Oye, hace tiempo que no te veía. O quizás estuve muy ocupado trabajando. Si te esfuerzas, te alimentan. Sí, así es la vida de campista. Sí, la vida de un campista. Una vez leí un libro. El Zen y el arte de la reparación de motos. ¿Lo leíste? No tenía tiempo para libros en esos días. Sí, tenía una tienda en Fairwell. Hacía que todos los mecánicos lo leyeran. Decía, nuestro trabajo requiere mucha paz mental. Prueba trabajar con hambre. Eso ayuda a concentrarse. Manny, estoy buscando una moto. ¿Ah, sí? Hey, wow, wow, wow. No, no quieres eso. ¿Por qué no? Bueno, acaba de llegar. Un maldito hijo de puta la dejó en la mierda para que se oxidara. Estaba muy desgastada. El cabrón que la usó no sabía nada de motos. Pobre idiota. Sí, exacto. La llenaron de balas. Acabamos de desarmarla. Ni siquiera tenía bomba de combustible. Nos habría venido bien. Ay, vaya, una bomba. ¿Como esta? Bueno. ¿Como esta, Manny? Bueno, bueno. Oye, cuando dije cabrón, hablaba de los idiotas que trajeron la moto. Porque ni siquiera la aseguraron bien. Así que la dejaron suelta y recibiendo golpes y... Tick, tenemos que hablar. Parece que tuviste algún problema. Los muertos nos hicieron pedazos a noche. La gente dice muchas cosas allá afuera en la mierda. La gente de aquí se cuida entre ellas. Pero si te quedan varios días sin comida... Ves, verás cómo se pone. ¿El lago no es suficiente? Sacamos muchas truchas. El lago se llena de nieve. No queda nadie para abastecerlo con pescado. Así que tarde o temprano se acabarán. Como todo lo demás. El niño cazaba aquí con mi padre. Construíamos trampas para venado por aquí. Moñábamos trampas de sal debajo y nos atrapábamos. En algunos inviernos teníamos tanta carne que no se terminaba. No creo que en ese entonces fuera legal cazar venados. Mi padre solo seguía una norma. La constitución de los Estados Unidos. No quiero habernos a otro día. Estados Unidos. La tierra de los niños. Eso somos. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Me estaba trayendo algo. ¿Estás seguro? La gente aquí está sufriendo mucho, Dick. Oh, Leon. ¿Qué? Dijo que se marchó, nadie lo ha visto. Te diré algo. Tú encuentras sus cosas y me las traes. A mí, Dick. Hace eso y bueno, veremos qué puedo hacer por ti. La moto. La que tu gente robó, la que destrozaron. Recuperamos, Dick. Recuperamos. ¿Sí? Ajá. Intentaré tenerla en él. Por cierto, bonita gorra. ¿Qué? No, ésta. No vuelvas a tocarme. Un momento. Leon llevaba una gorra igual, ¿no? Oh, Cope. Te juro por Dios. No. Si quieres hacer negocios aquí, tienes que hacer encargos para mí. Cope. Mierda. Ok. Como sea, ya estoy aquí. Así me gusta. Unos errantes han estado atacando los viajes de mis cargamentos. Se metieron en la torre de radio en la montaña Lirui. ¿Ese no es tu territorio? No, no lo es, pero me encargaré de ellos. Más te vale que lo hagas. No, no. Hola. Hola. Sí, hola. Sí, buen trabajo. Genial, parece que estuviste ocupado. Nos vemos. Hoy no estoy buscando. Oye, Dick, Dick. Espera, solo quiero decirte que lo siento. No lo sabía, te lo juro. Oye, ¿tienes alguna idea del tiempo que le dediqué a esa moto? Estaba muy modificada, Manny. Lo sé, lo sé. Te recompensaré, lo juro. Armé una nueva. ¿Le llamas moto a ese pedazo de mierda? Lo sé, no es... Mira, estaré alerta a más piezas. Lo voy a hacer, lo juro. Sí, ¿y qué hay de mi tanque de gasolina, Manny? El que me dio mi esposa muerta, ¿también vas a buscar uno de esos? Cielo, sí, lo siento. Solo apártate de mi camino. Amigo, ya te... Yo no hice nada. Vale, solo... Oye, esperame. Vaya, esto no es una maldita foto. ¿Cómo ser? ¿Estás ahí? Sí, Nick. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu brazo? Como te dije, estaré bien. Iré al punto de control de enero para buscar algunas vendas estériles, un guento o algo. Sí, claro, como sea. Saldré a asegurarme de que la montaña esté despejada. Gusser, no, no. Esas son quemaduras de tercer grado. Tú te quedas ahí a descansar, ¿está bien? Yo llegaré tan pronto como pueda. Creo que... Creo... No sé, podría necesitar algo para... Sí, sí, creo. Veré qué puedo encontrar, creo. Aquí está el punto de control de enero. No puedo encontrar a alguien para el brazo de Gusser. ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Pero! ¡Pero qué mierda! ¡Gracias! Bingo, aquí estamos, hijo de puta, será mejor que empieces. Ah, un envase de combustible. Un envase de combustible. Un envase de combustible. Lo necesitaba. Bien. Un envase de combustible. 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 Bienvenido a mi mundo, estúpido hijo de puta. Un envase de combustible. 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 Tal vez son como yo, solo cansados de escuchar tu paranoica farsa de mierda Send John fuera Una cosa más Parece que cuando se fueron, robaron algunos cifres automáticos y unas cuantas escopetas Ten cuidado Gracias, Coop, gracias por la advertencia Hago lo que puedo Coop, fuera Haces lo que puedes, hijo de puta Oye, Busser, yo encontré algo para tu brazo ¿Busser? Ay, mierda Busser Oye, oye, oye Mierda Mierda, Dick Pude haberte matado Mira, déjame, déjame ver tu brazo, ¿sí? No, no, yo me encargo Que no te preocupes Pero está bien, mierda ¡Dick! Gracias, hijo Mira, voy a reponerme, ¿sí? Voy a estar bien Dick! Mierda, Dick Gracias.